Buenos días, mi gente. Súper guau. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal este día hoy? Como siempre les digo, espectacular. Y si no, vuélvanse a acostar, se levantan y comienzan el día. Pero tenemos que hacer de nuestros días, de manera intencional, días maravillosos, ¿ok? Voy a repetir la frase de la semana que tenemos aquí en pantalla. No sé si la voy a lograr ver. No. Ah, entonces la dejo linkeada. Ah, mira, mentira. Vamos, ahí está. Y esta es la confianza que tengo al acercarme a ti, Dios Padre. Que si pido conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si sé que tú me oyes, todas mis oraciones puedo estar segura o seguro de que ya tengo lo que he pedido. ¿Qué tal? Estas frases recuerden que ustedes las van a usar, las van a repetir, las van a escribir todas las noches. Ayer me preguntaron cómo es esto de las frases, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa a nivel neuronal. Pues miren, ustedes van a cambiar estructuras de pensamiento, van a cambiar mentiras por verdades. Y qué más bonito y qué más potente que escribir aquello que diseñó. Bueno, yo digo que siempre, siempre digo, no conozco a nadie que haya diseñado el alma, el dueño del alma, el creador de un alma. No existe un ser humano. Es muy bonito lo que son las frases de transformación. Bueno, las mías son de transformación, porque le he visto los resultados casi que en menos de un periodo de tres meses. He visto cambios y eso lo experimenté yo por mis propios zapatos. Entonces, están las frases de motivación que yo las valoro, las estimo, son buenísimas para escribirlas por todas partes. Están las frases positivas, las frases de empoderamiento. Están todas esas frases. Pero estas frases de transformación son clave para modificar estructuras de pensamiento de una manera, digamos que, para ayer. Y nosotros cuando estamos viviendo situaciones emocionales, queremos que todo sea rápido, queremos esa píldora mágica. Y bueno, les cuento, esto es como una píldora mágica. Es una cápsula que va a alimentar tu alma de tal manera que va a transformar esos pensamientos recurrentes que vienen a sabotear tu vida, tu sentido de vivir, tu deseo de salir adelante, tus sueños por conquistar. Y bueno, de verdad que tiene resultados. Así que todas las noches ustedes la escriben, pongan su musiquita instrumental suavecita. Y repitan, 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 escriban, escriban, háblenlo en voz alta. Así hasta que se les quede grabado durante unos 15 días. Yo siempre lo pongo una semana, pero ustedes si no se lo graban, ya no. En cinco días ya eso está casi que ahí. Pero la van practicando de manera tal que ya eso salga solo. Y empiezan a crear esa fuente de vida maravillosa que tiene que ver con el mensaje bello que tiene todas estas escrituras que nos empoderan y nos hacen ser seres con propósito y sentido. ¿Ok? Y bueno, hoy vamos a estar entrando en materia con todo lo que tiene que ver con el amor propio. Y para eso tengo una invitada muy especial, ¿verdad? Y ella es una mujer que tiene un workshop que va a estar espectacular. Y ella misma les va a decir de qué se trata. Su Instagram, ¿verdad? Que lo vamos a tener por allí. No sé si ya lo presentaste en pantalla. Por mis tacones. Arroba por mis tacones. Y ella es Evelyn Pérez, la gran mujer de los talleres. Una mujer que de verdad a mí me encanta cuando te veo porque esa sonrisa, esa carcajada que te sale así de lo más espontáneo. Me acuerda mucho, tú sabes que tengo una anécdota y te hago pase para que te presentes, cuentes de ti, hagas tu propia entrada magistral. Una de las cosas que me gustaron a mí en el tema de mi esposo me dice, ¿qué fue lo que tú te fijaste en mí cuando tú me conociste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y yo digo, bueno, no era la... Realmente le digo, tu risa, pero no la risa, sino las carcajadas. Las carcajadas que te salían del alma. Y eso es lindo, ¿verdad? Cuando uno está caminando por la vida, encontrarse con gente que le ríe, que le ríe a la vida de una manera genuina. Y que a pesar de pasar momentos difíciles, el Niágara en bicicleta todavía tiene la capacidad de transmitir con su sonrisa, con su positivismo, con su alegría. Esa fuerza que necesitamos para los unos a los otros avanzar en este propósito de vida. Bienvenida, Evelyn, ¿cómo estás? Otra vez en cabina. ¿Cómo estás? Yo encantada. Siempre muy contenta de estar aquí y compartir con toda esa gente de Doral Boys. ¡Guau! ¡Qué maravilla tener esa ventana para poder comunicarme con mi gente que está por allá! ¿Cómo estás, mi vida? Ay, bien, chévere, chévere, aquí aprendiendo cada día más, porque a veces me siento yo en cabina y digo, uno viene y queda a dar materia y resulta que terminas aprendiendo, ¿no? Y cuando traigo invitados, oye, ¿cómo nos retroalimentamos? Yo digo que todos intercambiamos valor por valor, muy importante. Es que al final así es la vida, o sea, si tú te crees que te lo sabes todo, no estás en proceso de abrir tu mente para aprender cosas nuevas y de gente que sepa más que tú. Yo siempre digo eso, yo me junto con gente que sabe más que yo, porque así aprendo cada día más. Gracias por la invitación, mi amor. No, de nada. Mira, y te traigo aquí porque sé que tienes mucho para dar, sé que tienes, te has capacitado y tienes pasión por lo que estás haciendo. Y para mí eso es muy valioso. Sabemos que una cosa es enseñar de lo que uno aprende, ¿verdad? Y otra cosa es enseñar por lo que uno tiene pasión, ¿no? Con la pasión. Y ahí viene, ahí viene, eso es otro nivel. Es así, es así. Es que al final, y como vamos a hablar de amor propio, el no tener pasión en la vida por algo, o sea, que por ahí hay un escrito que decía, busques un amante. Y un amante pueden ser muchas cosas, puede ser un amante amante, y puede ser un trabajo que te guste, un propósito en la vida, un libro que te encante, o un hábito. O sea, busca algo que te apasione, porque si no, imagínate, ¿para qué no paramos todos los días a la cama? Mira, me dio tanta risa cuando esa frase tuya, eso que dijiste al comienzo, que si no amaneció bien, vuelvo hacia acostar. Me encantó. Me recordaste un chiste. Déjame echar el chiste porque es demasiado bueno. Es de Álvarez Guedes. ¿Recuerdas Álvarez Guedes? Sí, claro. El haciéndola duro. Bueno, y papá la contaba mucho porque era así. Amanece el día, se levanta la mujer, pone el café, prende la luz, saca el paño del loro, pone a hacer una comida y le suena el teléfono. Y es el marido, mi amor, acabo de llegar, voy para allá. La mujer apaga la comida, apaga el café, cierra la ventana, tapa el loro, y el loro dice, oye, qué día más costo este. Es malísimo. Ay, Dios, qué crueldad, qué crueldad. Me da mucha risa porque me acuerdo mucho de eso. Es que me parece buenísimo. Es verdad, hay gente que se despierta y se levanta capa caída, que también es válido, ojo, porque hay un positivismo tóxico que nos obliga a estar al 100% todos los días, todo el día, y eso no es verdad. Claro. No podemos estar todo el tiempo al 100%. O sea, yo a veces cuando me encuentro gente que está como muy feliz, muy felicitisísima, yo tiendo a decir, bueno, wey, no es tan sano esto tampoco, ¿no? Alerta, alerta. Exacto. Aceptar todas nuestras emociones como vengan, pero ese ejercicio me encantó de usted amaneció así, vuélvase a acostar, amanezco otra vez, y dele gracias a Dios por un nuevo día. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para empezar a querer. Ay, sí, porque es que vivimos como que siempre en piloto automático. Sí. Silvia, ponle micrófono a mi gente de Instagram, que me estoy acordando que estamos nosotras dos aquí felices escuchando y la gente de Instagram dirá, no, los audífonos. Yo le pongo los audífonos para que ellos escuchen. Porque te escucho yo a ti con los audífonos, pero ellos no. Ay, qué crueldad. Mira, y hablando de amor propio, eso que acabas de decir es parte de lo que es reencontrarse o entrar en el camino de ese aprendizaje hacia lo que es el amor propio, ¿no? Es entender que la perfección no existe y que nosotros mismos, en esa parte de amarnos, tenemos que aceptarnos con nuestras sombras, con nuestros errores, y bueno, porque a veces somos crueles, ¿no? Con nosotros mismos. Resulta que somos muy, tenemos mucha empatía con los demás y tenemos esa, digamos, misericordia hacia el prójimo y resulta que nosotros, wow, somos crudos y rudos con nosotros mismos, ¿no? Crueles, si se puede decir. A veces estamos autoflagelándonos y castigándonos por lo malo que hicimos y no nos terminamos de dar cuenta que hay tantas cosas lindas que hacemos durante el día. Y yo creo que esto es como que una señal, ¿no? De en cuanto a no tienes amor propio, pues mira, vigila, ¿no? Vigila qué tal está tu factor perfección. Y como tú dices, si es verdad, a veces me encuentro con personas que no se equivocan y todos lo ponen como con una máscara, ¿no? Y no son genuinos y eso es falta, es una señal de falta de amor propio. Nadie puede vivir en la vida así, de esa manera. ¿Sabes qué sucede? Y dijiste algo que me gusta mucho que lo hayas dicho, porque el amor propio es el camino del amor propio. La gente cree que esto es como la felicidad, que es una meta, que es una cosa que voy a conseguir algún día, que es un lugar por allá, que no sé dónde está. Y resulta que no, es un camino diario, es un proceso de todos los días, es un trabajo contigo y sobre todo es una elección. Como la felicidad, amarte a ti mismo, es elegirte todos los días, así como suena, egoísta, humilde, ególatra. Dale, dile lo que te dé la gana. Pero eso es, me elijo a mí por encima de todo, me elijo a mí por encima de todo. Porque ¿sabes qué sucede? Que no nos enseñaron, es como si la humanidad, porque no vamos a echarle la culpa a la mamá y al papá y vamos a seguir en esa estupidez toda la vida echándole la culpa a la mamá. O sea, yo tengo gente que tiene 50 años y que todavía está, es que porque mi mamá me hizo, es que yo no tengo buena relación con las parejas porque mi papá me abandonó. O sea, vas a seguir. Ya, ya, si tienes adultez y tienes responsabilidad, es tiempo de que tu voluntad la rindas y digas, ¿sabes qué? Ya, despiértete y ya. Let it go. Let it go. Te toca, porque ¿sabes qué pasa? Que si no emprendemos este camino de autoconocimiento, de reconocimiento, de hacernos la tareita, de pasarnos un escáner. Así es. Y decir, ¿what's up? O sea, ¿por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy sintiéndome así? ¿Cuáles son las palabras que más me repite la loca de mi cabeza? ¿Qué es lo que más me estoy negando, castigando, etcétera? ¿Qué estoy repitiendo? Para dejar el bendito piloto automático y empezar a tomar las riendas de nuestra vida. Eso es el amor por uno. Y las riendas de nuestra vida es cada día, es lo que te decía, cada día de tu vida hay algo que vas a hacer por ti. Cada día de tu vida, ponerte de primero, no como nos enseñaron, que ahí venía. Parece que es una cosa central, como una proclamación, no sé, que te dijeron, usted no está para usted, usted esté para el otro, sobre todo en las mujeres. Sí, chica, qué sistemas de creencias se nos quedaron ahí metidos en el cerebro, la cultura, la cultura, los tabús, las mentiras. Por eso es que yo pongo a mi gente súper guau, a mi comunidad, que es muy inteligente, tiene mucha inteligencia, mucha inteligencia emocional. Yo les digo, ni siquiera Dios en la Biblia te dijo que tú tenías que amar primero al prójimo, dijo ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Para dónde vamos si no nos amamos a nosotros mismos? Hágale caso a Dios, ¿sabes que me pasó una cosa? Y esto lo veo mucho en los talleres, de las cosas que más nos cuestan a las mujeres sobre todo, porque bueno, es el grupo con el que yo trabajo, pero yo estoy convencida que a los hombres también, en menos medida, porque quizás a ellos se les enseñó de otra forma, ¿no? Y no voy a hablar aquí de que somos machistas, feministas, no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un tema cultural de aprendizaje. Con un sistema de creencias y de creencias colectivas, sobre todo. La mujer, una de las creencias que más tienes, no soy merecedora, no soy suficiente. Por lo tanto, cuando haces ejercicios para reconocer tus talentos, tus dones, tus fortalezas, cuesta muchísimo. O sea, digo, ¿pero por qué te cuesta? A mí también me costó en una época, y recuerdo que vivía en Barcelona en esa época donde me sentía cucaracha pisada en España, hace mil años, y estaba en misa, entré a misa, porque Dios mío, yo necesito una luz, algo que me digas tú, por Dios, para ver por dónde agarro. Y recuerdo clarísimo que lo que leyeron en las lecturas fue la parábola de los talentos. Y yo decía, ajá, cuando yo me muero, voy a llegar al cielo y me van a preguntar, mi amor, usted cantaba y no cantó, y usted escribía y no escribió, y yo le di el don para comunicar, si no lo hizo, ¿qué hizo usted con su vida? Retorne. O sea, ya va. Sí, señor. Voy a poner en práctica los talentos que Dios me dio. Y siempre lo digo, Nancy, no es que yo sea especialmente espectacular. Sí lo soy, pero todas las personas. Eres única. Somos seres únicos. Somos únicos. Todos tenemos unos talentos únicos. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay una diferencia entre unos y otros. O sea, ¿por qué unos logran ciertas cosas en la vida y otros no? Simplemente por no reconocerte. Así es. Cuando tú reconoces lo virtuoso que eres para algunas cosas, lo bueno que eres para otras cosas, y comienzas a potenciar eso y a ponerlo en acción, porque no es que va a llegar hacia la sea y va a pensar hasta que llegue. No. Así no funciona. No, 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 no. Así no funciona. Eso ya está dentro de nosotros. Por eso es muy importante escanearse a uno mismo, el tiempo de la observación. Porque ahí es donde, yo siempre digo a las personas, estamos queriendo ganarnos la lotería, el premio mayor, buscándolo ahí afuera. Y resulta que dentro de nosotros, cada uno de nosotros tenemos un premio mayor, tenemos un tesoro por dentro que cuando lo descubrimos, ahí viene la fuente del éxito, la productividad y el dinero te entra por chorro. A mí me dicen, ay, no, pero eso suena muy bonito, Nancy, pero ¿cómo así? Sí, yo he visto gente hacer mucho dinero, gente millonaria, inflando globitos. ¿Sabías eso? O haciendo cake, así de sencillo. O cortándole cabello a los perritos, pero es que descubren su talento y cuando tú trabajas y fluyes en tu talento, todo lo haces con amor, te sale con alegría, no te cansa porque estás en tu función y mucha gente, mucha gente, así como te pasó, no han terminado de descubrir qué es lo que son, que son seres únicos, nos enfocamos mucho en los demás, estamos haciendo tareas ajenas y llega un momento que nos encontramos con esa crisis existencial que por falta de ese amor propio de detener el reloj un tiempo para ti mismo, para hacer introspección, para lo que es el autoconocimiento, ese tiempo de respeto para contigo, etcétera, etcétera, nos estamos perdiendo la parte más bonita de nuestra vida, que somos nosotros mismos. Y ojo, no es sencillo. No, no es fácil, no es una tarea fácil. Es fácil decirlo cuando ya quizás llevamos un camino en esto y tal, pero yo me encuentro con tanta gente que no sabe por dónde empezar, que no sabe cómo hacer, porque es que en serio, si pasaste toda tu vida viendo a tus personas de cuidado, protectores, cuidadores, mamás, tías, etcétera, no queriéndose nada, entonces, ¿qué patrón nosotros copiamos? ¿Qué creencias se nos quedaron? Esa misma. Entonces uno es disponible, uno parece una farmacia 24 horas, hay gente que es como un banco que todo el mundo la pide, la pide, la pide, y ya da, 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 y no entiendes por qué te sientes vacía y resulta que las relaciones en nuestra vida son recíprocas. Una de las cosas básicas del amor por uno mismo es la reciprocidad. Muy importante ese punto. Está bien, claro, está bien que cuando uno, uno le dice, tú das y te vas a venir por añadidura, claro que te va a venir, pero mamita, o sea, hay momentos en los que tú das, tú das, tú das, y lo que recibes cachetá, 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 ¿qué haces tú ahí? Mira, y este, exactamente, en este punto, este, porque es uno de los que también yo traigo a la mesa, es ese, ese caso en el cual tú estás invirtiendo tiempo en una persona, invirtiendo tu tiempo y tu energía que es tan valiosa, y tú das tu cien por ciento y todo el tiempo tú eres la que hace, que te involucra, que estás pendiente, que llamas, que, que, bueno, que todo y que derramas toda esa, esa consideración hacia aquella persona, das tu tiempo y, y tú ves que eso no viene hacia este lado, mire, es el momento de que tú te des cuenta que no es malo dejar ir a las personas y más cuando se trata de, yo digo que, que, que es tan entendible, ¿no? A veces lo vemos como parte de la supervivencia, ¿no? Pero es que tu cuerpo entra en un estado de, de sentido de supervivencia y empiezas a, a estar activo con el sistema este simpático porque es que caes en una relación que tú dices, pero ya va, espérate, ¿qué estoy haciendo? Yo lo que estoy agotada de esta gente, yo lo que estoy agotada de fulanita de tal y no te sientas mal, no te sientas mal por desprenderte por un tiempo o dejar ir, ¿por qué? Porque el tiempo es valioso, las energías son valiosas y como tú dices, quiero caminar con gente que me lleve a otro nivel, no que me mantenga estancado o me haga retroceder porque si es verdad que cuando nosotros no tenemos amor propio, no sabemos poner límites, no, podemos entrar en momentos emocionales que nos causan y nos generan ansiedad, depresión y podemos estar viviendo situaciones de estados emocionales en digamos tóxicos y quién va para ningún lado en esa condición, o sea, es importante tomar en cuenta en la base del amor propio qué está pasando en cuanto a las personas que te rodean. Es que mira, el tema de los límites tiene mucho que ver con eso porque no sabemos realmente poner límites, no aprendimos nunca a poner límites, ni con los demás ni con nosotros mismos porque empieza por nosotros. Ponerte un límite a ti mismo es decir, mira, no me como eso, no le atiendo el teléfono a esta gente, no me meto por ahí, no firmo ese contrato, es ponerte límites en relación a lo que es saludable para ti. Cuando empiezas a hacerlo contigo es más fácil hacerlo con los demás, pero el tema de los límites tiene mucho que ver con la inteligencia emocional y con esa asertividad porque si somos inteligentes emocionalmente y eso qué es, reconocer tu emoción cuando la estás sintiendo, atravesar esa emoción, ponerle nombre, decir, mira, vale, tengo envidia, tengo rabia, tengo sueño, no me quiero parar, tengo ganas de reírme, me voy a reír, me enamoré, o sea, todas esas emociones que tampoco nos dijeron que teníamos que reconocerla porque a las niñitas le decían, no sé, la niñita no haga pataleta porque eso no es de niñita buena, o a los hombres, los hombres no pueden llorar porque el hombre que llora no sé qué, entonces claro, hay tanta creencia que nos han hecho frenar nuestro trabajo emocional que cuando no somos capaces de reconocerlo en nosotros y ponerlo en toda nuestra piel, no podemos entender lo que va a sentir el otro, por eso hay tanta culpa cuando ponemos límites, entonces, no, 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 yo voy a llevar la fiesta en paz, no importa, yo lo aguanto, yo respiro, yo cuento hasta tres, mira, llega un momento en que eso lo que hace es rebotarse en ti y se convierte en cualquier enfermedad, siempre lo extenso que es el tema del amor por uno mismo, que va desde los pensamientos, el autoconocimiento, el saber cuáles son esas creencias que te han limitado tanto la existencia, porque le echamos la culpa a la situación, al país, a la bolsa, a la guerra, al COVID, a la madre que los parió y nunca nos responsabilizamos de que si no tenemos el dinero que queremos o la situación que merecemos o lo que deseamos es porque nosotros mismos tenemos unos hábitos, unas formas de hablarnos y un montón de creencias que nos están frenando el camino, es tu responsabilidad y no es nadie, fíjate que, sí, no, es que es así, fíjate que yo en mi experiencia, yo viví mi tatequieto, ¿no? Todo. Pero qué bonito cuando... No podías hacer lo que estabas haciendo si no lo hubieras vivido. Viví mi tatequieto, es que, y qué bonito, ese tatequieto llegó a través de vestido como que de dolor, de ansiedad, que lo que me trajo fue un mensaje, ¿no? La depresión, la ansiedad me trajo un mensaje en el cual yo tuve que poner una pausa y me tomé un año sabático personal. Yo tengo una frase en mi libro que dice, no podrás darle a nadie vida si tú estás en retroceso, o sea, si, ¿cómo tú vas a generar vida en otra persona cuando tú estás mal? Lo que vas a generar es muerte en la otra persona, hablando a nivel emocional, no una muerte física, sino lo que le vas a transmitir a la otra persona es de poco valor, es algo oscuro, o sea, si tú estás mal, tú no puedes nunca en la historia de la vida, la fórmula no da, de que tú de tus migajas, de tu escasez, tú vayas a generar en otra persona alegría, felicidad, entusiasmo, no, esa no es la fórmula. No, y como nos atraemos por espejo, que lo sabes perfectamente, pues, ¿qué va a llegar a tu vida? Gente que se parezca aquí. Más de lo mismo. En una de las conferencias yo pongo una imagen que es muy práctica, a mí me gustan las cosas prácticas, y es, imagina que tú tienes un mini proyectorcito, así como en el cine, en el centro de tu plexo solar, en el medio aquí del pecho, y cuando empiezas a proyectar lo que ves afuera, lo tienes tú en chiquitito, entonces vamos a hacer un ejercicio de revisar hoy, hoy si tienes un rato en tu casa, ponte a revisar, oye, me gusta mi casa, me gusta el clima donde estoy, me gusta la pareja que tengo, me gusta, o sea, me gusta cómo me veo, me gusta el tipo de trabajo que tengo, me gusta lo que estoy haciendo, estoy dejándole algo al mundo, o estoy viviendo por vivir, hazte esas preguntas, caramba, porque cuando empiezas, a ser muy muy mayor, o sea, yo le he visto en mucha gente, yo soy amiga de gente grande y de gente más chiquita que yo, a mí me encanta conocer las visiones de la gente, porque ahí tú ves las formas de pensar, sus creencias, wow, es una cosa espectacular, y yo conozco gente muy mayor que tú dices, vives por vivir, o sea, pasaste 80, 90 años de tu vida y qué hiciste, qué hiciste por ti, además, qué tema, verdad, no esperemos a llegar allí, es muy rudo, no esperemos a llegar ahí, o sea, ponte que en este momento tengas 30, 40, 50 años, te quedan varios años por delante, cómo lo vas a vivir, todavía hay tiempo, si estás respirando todavía es tiempo, o sea, nunca es tarde, yo digo que nunca es tarde, y Dios es experto en acelerar los tiempos, Él es experto, o sea, tú no sabes, en fracciones de segundo, lo que a personas le ha podido tomar 20 años algo, lo puedes hacer en una semana, como digo, no, ahí cuando tú dispones tu corazón viene el golpe de la suerte y el golpe de la bendición y esa encrucijada que te encuentras con gente que tú dices, wow, o sea, ya va, espérate un segundo, este, de verdad, esto es real, sí, los milagros suceden, los milagros ocurren y nunca es tarde, así que para aquellas personas que tienen un poquito de la edad como nosotras, o como yo, que ya estoy en los 55, adultos jóvenes, yo, yo ahora es que estoy, ahorita que tengo 15, no, en serio, ahorita que tengo 15, hasta que Dios disponga, pero sí, este, es, es muy importante y hablando hasta que Dios disponga, este, y, y de sentirse con energía, la responsabilidad también de lo que comemos, de cómo tomamos ese tiempo, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tienes tiempo, yo quiero que veas la pantalla de tu celular y tú me digas a mí cuántas horas pasaste tú en tu teléfono, en tu móvil, viendo, verdad, a lo mejor haciendo búsqueda, sí, en las redes, mirando el Instagram y pasando y pasando, si tú pasaste más de dos horas, vamos a decir, más de dos horas en tu Instagram y tienes tú horas en las pantallas, allí, pues sí hay tiempo, sí tienes tiempo, lo que tienes de sobra es excusa, la excusa para no decir, no, no tengo tiempo para mí, no tienes que tenerlo porque si no tienes tiempo para ti, imagínate, o sea, y de verdad es triste ver cómo perdemos el tiempo, cómo perdemos el tiempo, cómo también dejamos de alimentarnos como Dios manda, este, irresponsablemente, comemos fuera de horario, comemos lo que sea, no te digo que te des un gustico de vez en cuando, pero realmente cuando tú pongas un plato al frente tuyo, y, parte del amor propio es decir, esto me va a nutrir, esto va a ser positivo para mi energía, que es lo que nos mantiene con vitalidad, que realmente eso, para mí es un potencial, los alimentos energéticos, todo lo que tenga que ver con, con alimentación saludable. Fíjate que hay una cosa con el tema de nutrirse, y eso me toca directamente porque yo siempre fui una niña gordita, yo llegué a pesar 125 kilos en mi vida, y en el 2020 bajé casi 30 kilos conscientemente, obviamente tomándome muy en serio el tema de la nutrición y la alimentación, pero además la nutrición ocupa muchísimas cosas, tiene un tema emocional, tiene un tema, pero claro, eso no lo haces si dejas el piloto y te empiezas a observar, la observación es extremadamente importante para todo el manejo de cómo incorporar bienestar en tu vida, la necesidad de incorporar el bienestar en tu vida, de cuántas horas voy a dormir, cómo voy a comer, qué redes sociales voy a seguir, qué noticias voy a ver, qué programas van a nutrir mi alma y mi mente.